De ningún modo, digo, penalazo, de ningún modo. Es un tremendo penal. Simplemente me permito dudar, me permito dudar qué es lo que vio el VAR, qué es lo que vio el árbitro, el VAR que avaló al árbitro. Dani, pero si el VAR vio eso, no entiende el juego. Si el VAR dice eso, que es posible porque el VAR ha cobrado penales en este Mundial, increíbles, es no entender el juego. Cavani es una genialidad. No, es verdad, Cholo. Pone la pierna adelante para forzar el toque. Muchachos, muchachos, ayer es tremendo. Simplemente no me sumo, Cholo. ¿Quién está delante ahí? No me sumo al coro este que veo que en Buenos Aires tenemos también, es un coro en línea con penalazo. ¿Cómo te parece? No te permito que te ofendas porque nuestros compañeros empiezan a evitar penal. Primero, no me gusta este estado de irritación. Estoy perfecto, estoy feliz. Segundo, si el negro Hulus, el Cholo Sotile y Manuza tienen ganas de cantar penal porque les pareció penal. Claro, claro. Claro, pero ¿sabés cuál es el tema? Yo te voy a decir algo. Pollo, escuchá. Somos siete. Seis decimos que fue penal, uno no fue penal. Clarísimo penal. ¿Qué es lo que hay que...? Y él se ofende porque nuestros compañeros cantan. Y él se ofende porque canta. No, porque no me divierto. Y no, falta de Cavani, dice. No, lo de Cavani, ¿cómo hace falta de Cavani? Dani. Falta de Cavani, Cholo. No, no, no. Dani, Dani, es una picardía genial de Cavani. Está bien, pero yo te escuché. Lo que quiera decir lo voy a decir. Es brillante, Cholo. Pero yo te escuché. Lo que hizo Cavani es brillante. Es jugar otros deportes, entender cómo es el juego. Pero claro, se te cruza el pie y además lo toca en el gemelo. Se te cruza para que lo lleves puesto. Exactamente. Se te cruza para que lo lleves puesto. Y lo toca en el gemelo. Está perfecto lo que hace. Tremendo penal. Ahí cruza la pie. Berto Lotti. Perfecto. Berto Lotti. Sí, va a hacer calor. Que venga acá, que total, acá lluvia. Acá todos los días. Una semana, dice, bueno, toda la semana, día lindo. Hasta el otro lunes no lo vemos. Que está con Arcucci, que coincide con el chiquito. Qué grande, Berto Lotti. Bien, Berto Lotti. Pero yo quería que te iba a decir, vos te reíste. Seba, déjame decir esto. Bien, bien. Nosotros, obviamente, estábamos en la transmisión y teníamos un monitor viendo el partido. Nosotros también, Maruza. El negro. Te hago tranquilo que está muy mal que usted. Estamos en eso. Pero si el negro bulos no me lo deja mentir. Sí, sí, gritó penal. Yo no es que grite penal. Dije, penalazo. Sí, sí, gritó. En el momento, por la forma. Como yo, Manu. Se le pone adelante. Se lo llevó puesto el chiquitito de gana. Claro. Penal más grande que una casa a la caja. A Japón. A ver, la situación... Sin bar, perdón. De casa, sin bar. Sin bar es penal. Con bar, olvídate. 20 penales. La situación la genera... Es cierto que la situación la genera Cavani. Es perfecto. Pero la falta es del defensor de gana. Total. La falta del defensor de gana, perdón. No, que lo genere Cavani, habla muy bien de Cavani. Y además, sumemos algo. Por supuesto. Sumemos algo. Los tipos de penales que se están cobrando en este mundial. Porque también tiene que ver con la vara. Sí, sí, vos ves. Los dos que lo dieron a nosotros, por ejemplo. Los dos que lo dieron a nosotros. El que le dieron el otro día en contra a Uruguay, que tiene la mano de apoyo, el defensor uruguayo. Hay un montón de penales. Hay un grado de sensibilidad. Que este, es muy difícil de explicar desde cómo estás evaluando el VAR. Que no lo ha echado. Es muy difícil de explicar. Además, el cabezón, no sé si tiene la estadística, pero me dice, cada vez que van a ver el VAR... Una sola vez dieron vuelta la decisión. Muy bien, Oscar. Muy metido. Una sola vez dieron vuelta la decisión. No la dan vuelta. Es increíble. No la dan vuelta. Qué pena que no estén los audios. Yo te digo algo. Qué pena. Yo, ¿eh? Sí. Me pegan así a mí. No me levanto. No me levanto. Tiene que venir el médico a atenderme. Así se demora todo y los del VAR tienen que hacer algo. No me levanto más. Se levantó demasiado rápido. Se levantó rápido. Yo no me levanto más. Me quedo ahí en el suelo. A mí yo lo que criticaría... No, me quedo lesionado. Me quedo lesionado. A mí me llama la atención que el árbitro no haya ido a ver, a corroborar efectivamente que no era penal. ¿Por qué, Chavo? Me extraña. Lo que sí estoy con el árbitro es en no haber cobrado el penal de Darwin Núñez, el que fue a revisar. Yo creo que no fue penal. Ese yo le doy la derecha a la... Perdón, porque acá... Para mí no fue penal. Fede, vos sabés mucho de VAR. Yo lo que le decía es explicar... No, no. Pero no tiene que ver con el protocolo. Pero el protocolo hay que ponerle concepto también, Dani. Si al alemán desde el VAR le dicen correcto, listo. Dani, ahí tiene razón. Si el VAR dice juegue, no puede ir a verlo porque se le ocurre ir a verlo. Está bien, está bien. Ah, tengo dudas. Pero pará, estoy de acuerdo con vos, pero me parece que no podemos ser más reglamentaristas que los árbitros. Pero lo están haciendo, Cholo. Lo que digo, el protocolo es así. Ahora, debería entender, la gente que maneja el protocolo, que una jugada en el último minuto que define un paso en primera ronda del Mundial, hay que ver la mayor cantidad de gente posible. Entonces, llamalo al árbitro. Cholo, 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 hay que entender eso. Nos pasa lo mismo en Argentina que acá, que no tenemos los audios, lamentablemente. A ver, pensémoslo así. Acá hay posiciones encontradas, yo estoy solo, trato de imaginarme. ¿Qué imaginamos? Lo que pasa es que tenemos que imaginar mucho con el VAR, ayer también la pelota. No lo llama. Dani, eso es lo raro. Nos están invitando a imaginar todos los partidos en el VAR. Ayer fue un escándalo, Dani. Dani, ayer también. La pelota fuera fue un escándalo, Dani. Es otro deporte. Lo inentendible del caso es que el contacto, el golpe del defensor, es tan claro, tan evidente, que vamos a suponer que el árbitro no lo ve por la rapidez de la jugada. ¿Cómo no lo ve el VAR con la imagen que estamos viendo nosotros? ¿Y cómo no tiene dudas para llamar al árbitro? ¿Cómo no lo ve? Es verdaderamente escandaloso. Es que ven, tal vez ven. Pero se equivoca, pero no pueden tener siempre razón. Tal vez ven lo que... No, no es que siempre tienen razón, Chelo. Yo no lo estoy planteando como tengo razón. No, no, no vos el VAR, Dani. No, no vos el VAR. Yo lo estoy planteando como una duda. Yo lo estoy planteando como una duda. Dani, yo no hablé de vos, hablé del VAR. ¿Qué hace el VAR que provoca? No, es como una sacadilla. Pero Dani... Pero Dani... Eso es todo perfecto. Lo de Cavani es una genialidad. Le pegaron un patadón en la pierna derecha de atrás. Listo, penal. Qué tanta vuelta. Para mí, te digo, Dani... Es clarísima. Justamente, sí, sí. Tremendo. Sí, sí. Ahí lo tenía. Era Uruguay, Brasil. Para mí es claro, penal. Para mí es claro, penal. Yo te veo que la situación la provoca Cavani, pero es penal. Pero que la provoque Cavani es a favor de Cavani. O sea, entendió qué tenía que hacer. Solo se eliminaron otros sudamericanos. Dani, para mí la interpretación de la jugada es... Cavani le ganan la... Cavani le ganan la...